Vamos a tener ahora más detalles acerca de la eximisión de culpa y cargo al ex presidente Fernando de la Rúa por la masacre del 19 y 20 de diciembre del año 2001. Así es que derivó en la muerte de 5 personas en Capital Federal, por esto estaba siendo juzgado. Fueron casi 30 en todo el país esta causa impulsada por el CELS. El fallo también considera que el estado de sitio fue legítimo. En la Cámara de Casación, Raúl Madueño, Eduardo Riggi y Luis Cabral confirmaron por voto unánime el sobreseguimiento de De la Rúa por la muerte de 5 personas ocurridas el 20 de diciembre de 2001 en las avenidas de Mayo y 9 de Julio. Los argumentos de la Sala Primera de la Cámara Federal fueron básicamente los siguientes. La responsabilidad por el deber objetivo de cuidado que el estado de sitio le impone al presidente tiene un límite que en este caso se consideró, de acuerdo a lo que dispone la ley de seguridad y la ley de ministerios, concluía en el Ministerio del Interior que en ese momento estaba a cargo del doctor Mestre que como ustedes conocen luego falleció. El Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, pidió que De la Rúa sea procesado por los crímenes de Diego Lamaña, Marcelo Riva, Carlos Almirón, Alberto Márquez y Gustavo Benedetto al considerar que como presidente de la Nación tenía el deber de controlar las consecuencias del estado de sitio que había implementado. Los hechos han quedado desvirtuados, los hechos afirmados por el CELS han quedado desvirtuados. Recuerden ustedes que en ese momento el expresidente estaba abocado a constituir un gabinete de unidad nacional para salvar la institucionalidad de su gobierno que infortunadamente terminó ese mismo día con su renuncia al cargo. ¿Era alguna estancia judicial? La eventualidad de un recurso extraordinario la defensa no la puede excluir de manera tal que quizá tengamos que afrontar ese último tramo con el que concluiría por lo menos en sede nacional la cuestión que nos incumbe.